Muy bien, nos vamos a otro plano del quehacer informativo. Con nuevo jefe cuenta la oficina de Talagante del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Se trata de Hernán Enríquez, quien asumió estas responsabilidades. Se refirió al trabajo que espera enfrentar desde esta unidad de INDAP en Talagante. Es un desafío que viene después de una larga trayectoria acá en el servicio y es donde espero poder volcar toda la experiencia acumulada en más de 20 años de trabajo en la institución para poder desarrollar un trabajo que aporte al desarrollo de la agricultura campesina. Usted se desempeñaba anteriormente en la zona norte de la región metropolitana. Agencia norte de INDAP, región metropolitana. Y en estos 20 años ha estado en distintas agencias, así que conoce perfectamente lo que es el trabajo que hay que realizar. Sí, he tenido la suerte de poder conocer la realidad de otras oficinas y espero, como te decía recién, poder volcar toda esa experiencia con la realidad que aporta cada área, con la riqueza que aporta cada área a desarrollar un buen trabajo. Bueno, uno de los elementos que juegan a favor del nuevo jefe de INDAP es el conocimiento que tiene de la zona, esencialmente por otras actividades y funciones que ya ha cumplido en la comuna. Soy felizmente un conocedor de la zona, así que creo que no me va a costar mucho poder empoderarme territorialmente de la jurisdicción que nos corresponde atender. Respecto a los programas de INDAP, ¿hay algunos que la gente se puede inscribir en la actualidad o todo eso va para más adelante? Mira, en estos momentos dentro de la línea de instrumentos de fomento de INDAP están abiertas postulaciones permanentes al programa de recuperación de sueldos degradados, hay postulación a programas de inversiones, desarrollo de inversiones, hay incentivos al fomento productivo, fondos de apoyo inicial, que son hasta agotar la partida presupuestaria correspondiente para poder ver la posibilidad si hay suplementos. Tenemos que ejecutar dentro de lo que se llama normalmente operación temprana. Hernán Enríquez dijo que a propósito de los programas y beneficios y proyectos que impulsa el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP en la comuna de Talagante, es importante que los potenciales usuarios o beneficiarios de uno o de todos los programas puedan acercarse a dependencias del INDAP en Talagante, en la calle Esmeralda. La información la entregamos acá directamente en la oficina que está acá en la calle Esmeralda, 761, en horarios de oficina, o a través de la página web de INDAP, www.indap.gov.cl.